Le decían el pisto y fue el alma de la fiesta desde niño hasta los últimos días de su vida, aunque destacaron más los años en la Benemérita Escuela Normal de Coahuila, donde formó parte de la llamada Generación de Oro. Enrique Ortiz Carrera fue profesor durante 35 años, los mismos que se dedicó de lleno a la infancia coahuilense en diferentes escuelas primarias. La última de ellas fue la Emilio Carranza, en el municipio de Ramos Arispe, de donde era director del turno vespertino. Era uno de los pilares de mi casa, como le comento, es mi hermano el mayor de 10. Mi padre falleció hace 15 años, entonces él era el segundo pilar. Entonces, pues al caerse él, pues estamos desbornados todos. La familia formada por 10 hermanos se crió en la popular colonia Centenario de Saltillo, donde comenzaron a formarse un futuro que los mantuvo unidos, y donde Enrique hizo a su primer grupo de amigos, igual que en La Normal, donde estudió entre los años de 1981 a 1985. Decían el pisto, tengo entendido, porque estaban en La Normal, entonces, en la época que tenían un poquito de receso, un poquito de escapadita, pues decían que quién va a traerse, pues las clandestinas, las de contrabando, y siempre, no, pues que vaya Enrique, y pues le digo, siempre fue así, y aventada, vale, sí, yo voy, pues total. Y ahí viene el pisto, ahí viene el pisto, pero ahí viene el pisto, porque ella traía la cerveza. La generación del profesor Enrique fue la misma del ex gobernador Humberto Moreira, a quien él consideraba como uno de sus amigos por el tiempo que compartieron en las aulas, y después, como parte del magisterio coahuilense. Uno de sus amigos, Carlos Rodríguez, escribió que Enrique fue siempre alegre, y pareciera que eligió un fin de semana para reencontrarse con los amigos y amigas de la generación dorada que se han adelantado. El profesor formó una familia con tres hijos, Thalía, Enrique y Venecia, de los cuales dos se encuentran junto a su madre en los Estados Unidos, y no pudieron venir a México para estar cerca de él los últimos días de su vida. Pues están devastados, más por no poder venir, andan arreglando algunos trámites, por eso de que están cerradas las fronteras, de que no están en Houston, si no están más retirados, si han batallado. Mi hermano tiene apenas cinco días de fallecido, falleció el sábado. Su hija Venecia y sus dos nietos pequeños, quienes fueron su mayor amor durante los últimos años, fueron quienes lo acompañaron junto a sus nueve hermanos. La última vez que se vieron como familia fue en el cumpleaños de Enrique, el pasado 20 de julio. El 20 de julio sí hicimos una pequeña comida, porque cumplió años, cumplió 55 años, y ahí estuvimos todos presentes. Estuvo tan alegre como siempre, haciéndonos reír, contándonos sus anécdotas, y ya desde ese día no lo volvimos a ver. El 20 fue su fiesta, su comida, que en realidad no fue mucha fiesta, por lo mismo de que teníamos que cuidarnos. Una semana después de que dio positivo a la prueba del nuevo coronavirus, la salud de Enrique se comenzó a deteriorar rápidamente, hasta que fue internado en el Hospital General de Saltillo. Cuando llegó esta enfermedad, esta epidemia, la verdad, pues no lo creíamos. Pensábamos que eran rumores, como siempre se había dicho, se decía. Eran estadísticas el número, pero ya cuando fueron estadísticas en personas, en seres queridos, personas conocidas, pues es donde empezamos a preocuparnos más. La familia y el grupo Plasmando Vidas buscaron en redes sociales el apoyo para que el profesor pudiera tener una transfusión de plasma y recuperarse del virus. Sin embargo, la ayuda no llegó a tiempo y falleció el sábado 22 de agosto. Pues a él le encantaba la fiesta, el baile. Él era súper bailador, le encantaba el baile. Y por eso le digo, es muy difícil una despedida así. Entonces a él le encantaba el baile, le encantaban mucho los corridos. Su corrido preferido era la de ahorita Garza. Incluso con él le hemos tenido ahí en sus cenizas y se la ponemos, se la ponemos. Era su corrido preferido. Las cenizas de Enrique esperan en la sala de su madre para tener una misa en la iglesia de Fátima, la única que aceptó hacerle una ceremonia católica debido a que el resto de los templos se negaron una vez enterados que el profesor había fallecido por coronavirus. ¿Quiere usted rendirle un homenaje en Tele Saltillo y Zócalo a su ser querido? Contácteme en el teléfono 844-419-2805 con Rosalío González. Con imágenes de Gerson Cardoso, edición Ricardo Valdés, Rosalío González.